Ok, ahora si, hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer un gameplay, por decirlo de alguna manera De, bueno si vamos a ponerlo en mediano, digo vamos a ponerlo en beginner para empezar Un gameplay del juego de buscaminas Déjenme les cuento de donde surgió la idea Yo estaba acostada en la cama con mi novio Y yo estaba jugando home escapes Que es un juego que me gusta jugar mucho en el celular Y pues yo estaba en silencio jugando Y él estaba acostado enseguida en mi jugando Pero yo no sabía que estaba jugando Y empezó a susurrar Y estaba así como que, ok, si aquí son dos, aquí no puedo Y no sé qué Y yo lo estaba escuchando Y dije, wow, debería de grabarlo Porque esto es como completamente ASMR Y luego le pregunté, pues que estás jugando Y Lea me dijo que estaba jugando buscaminas Y me acordé que yo solía jugar buscaminas Cuando estaba en Cuando estaba chiquita Cuando era de los juegos que tenía la computadora Pero yo realmente nunca le agarré Como que la lógica al juego Hasta Hasta ahora Que mi novio me explicó Dije, wow O sea, realmente sí es un juego de lógica Entonces Este Me explicó más o menos cómo se jugaba Y dije Eso fue bastante relajante Como que escucharlo a él jugar Entonces se me ocurrió hacer un video Y por eso Ahora estamos haciendo este gameplay Te buscaminas Pero discúlpenme Aquellos que sean expertos Porque yo todavía no soy Entonces Apenas Lo Voy a empezar a Comprender Bueno Bueno Según yo Aquí debería haber una mina Y aquí otra Y sí Mi lógica no me falla Aquí no Excelente Entonces Aquí tampoco Y aquí tampoco Tampoco Y 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 Ok, eso no me sirvió de nada Ok, aquí sigo yo Aquí no debe de haber Ok, vamos bien Y Pues aquí tampoco Y Aquí tampoco Aquí tampoco Y Aquí tampoco Y aquí tampoco Y aquí tampoco ¡Oh! ¡Rayos! ¿Qué? ¡Wow! Mi lógica me falló Ok, bueno, no importa Volvamos a intentar Les digo que apenas Eso no me sirvió nada, ese juego Les digo que apenas Estoy empezando a agarrarle la onda Que por lo que me explicó mi novio Aquí tiene que haber una Y Esta Pero es Ok, sí Entonces aquí no Y aquí tampoco Pero aquí sí Y Ok Este ya está tocando Una banderita Entonces aquí no debería de haber Ok Y luego Este ya está tocando Una Esto también ya está tocando Una Entonces aquí no debería de haber Entonces yo creo que La tercera Oh, es que Es irme por una Apuesta muy grande Pero bueno Si este ya está tocando Aquí no debe de haber Y aquí tampoco Ok Y luego Y luego Si este Tiene que estar Tocando Dos Se me hace muy arriesgado Ok Ok Pero bueno Entonces según yo Aquí debe de haber Una Ay no Aquí me puede explotar Una mina Esperemos Que no Ay no Tengo mucho miedo Bien Entonces aquí tampoco Debe haber Y aquí tampoco Y aquí tampoco Muy bien Entonces Ahí la llevamos Chavos Aquí no debe de haber Pero entonces Este ya está tocando Dos Entonces aquí no Y aquí sí Esto está tocando Dos Aquí no Y aquí sí Ok Vamos avanzando Y luego Ok Este debe de estar Tocando Tres Ok 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 Se supone que esto Está fácil Porque estoy batallando Tanto chicos No lo sé Esta debe de estar Tocando Tres Bueno Vámonos por los seguros Ay no No te bloquees A ver Si siento que esto Me está tomando Me está costando Más de lo que debería Ay Ok Híjole Es que aquí Podría estar aquí La bomba O aquí A ver Vamos a ver Este tiene que estar Tocando Dos Es que el problema Es que tengo Muchos de dos Entonces como que Las probabilidades Son muy grandes Ay Me quiero ir por uno Al azar Pero no sé Qué va a pasar Eso de irme Por números Al azar Es Da mucho miedo Porque ya Porque este Tres Puede tener Una aquí O una acá Mover por otro Al azar Maldita sea Poros unos O que no Bueno El que no arriesga No gana Eso fue Bastante aterrador Ok Es que Es que Estos Porque me Hacen Esto Maldita sea Ah ok Pero este Tiene que estar Tocando Dos Entonces Seguramente Esta es Una bomba Y esta no Ah Excelente Yes Ok Ahora Es que Es que Esos Malditos Dos Están Causando Conflicto El que no arriesga No gana Que risa Ok Entonces Yo digo Que aquí Esta la bomba Y Aquí no Bien Y luego Entonces Podría ir Una bomba Ahí Y La otra Ok Ay Ay caray Podría ir Otra bomba No Perdón Aquí Para que Este Este Tocando Ay Ay Si Ok Me estoy Arriesgando Muchos Muchachos Pero Pero Es que Esto Esta Hay que Tomar Riesgos No se Crean Hay maneras De hacerlo De una Manera Menos Riesgosa Y Más Lógica Pero Todavía No llego A ese Nivel Este es El primer Buscaminas Que voy A completar Realmente Pensando Siempre Le picaba Al azar Hasta que Me salía Una mina Pero Bueno Yo digo Que Aquí Esta La bomba Y Que Entonces Esta No Es Pero Esta Está Tocando Dos Estos Dos Esta No Es Esta Tampoco Y Este Tampoco Lo Logramos Jay Dice Que ponga Mi Nombre Andrea Ok Jay Gané Chupi Ok Ese fue El primer Buscaminas Que He Completado En Mi Vida Usando La Lógica Entonces Disculpe Lo lenta Que fui Pero Nunca Lo había Hecho De esa Manera Igual Espero Que Hayan Disfrutado Este Pequeño Corto Video O Que Les Haya Parecido Ay perdón Medio hipo Que les haya Parecido Relajante O Lo Suficientemente Aburrido Como para Ponerlos A dormir Nos vemos Próximamente Con más Videos Chicos Que tengan Un bonito Día